La labor que está realizando la Asociación de Amas de Casas y Consumidores de Albacete es muy destacada y por eso el stand de Apacu ha recibido la visita, aprovechando que hoy es el Día del Consumidor en la Feria, de numerosas autoridades y encima dando buenas noticias, como la vuelta del Instituto de la Mujer en la Junta de Comunidades. Cuando se hace la nueva estructura orgánica en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas va a quedar integrado y ha quedado integrado el Instituto de la Mujer. Cuando el Instituto de la Mujer toma la decisión de la Presidenta de la Junta que quede estructurado e integrado en esa consejería, es porque María Dolores es una mujer comprometida, como no podía ser de otra forma, con las mujeres y ella es la que quiere llevar de forma directa el peso específico con las mujeres. Desde Apacu se ha creado una guía más para ayudar a los consumidores en sus preocupaciones y una preocupación que está de moda son todos los problemas con las telecomunicaciones. Por eso aquí tienen la guía Soluciones a tus dudas en telecomunicación. ...a tantas mujeres en tantos municipios y que nuestra mayor defensa es la familia, el consumo, el medio ambiente y por eso trabajamos día a día. Por eso yo hoy quiero agradecer de verdad a todos ellos, a nuestros políticos, que como les he dicho antes los felicito por el trabajo que están haciendo, porque han llegado en un momento crucial y porque yo creo que esto lo vamos a superar con la ayuda de todos y con un poquito de paciencia. Pero claro, a nivel local también el apoyo está más que garantizado. Y decirles que de verdad, aunque estamos hablando a nivel municipal, pero como ven ustedes, y ahora tendrán la oportunidad de comprobarlo, también nos acompaña el presidente de la Diputación y el delegado de la Junta, pues que nos tienen a su disposición las tres administraciones, como siempre, para defender todo lo que Apacu defiende día a día. Mucho ánimo, venimos a decirle también, como he dicho, a la Junta Directiva. Y es que el trabajo bien hecho ha convertido a Apacu en la asociación con más socios en Castilla-La Mancha. Yo creo que es un lujo para la provincia de Albacete tener una asociación de consumidoras con tanta proyección y con tanta potencia a nivel municipal. Han concedido muchísimo protagonismo a los municipios, muchísimo protagonismo a las organizaciones locales y para la Diputación Provincial tener una organización con la que canalizar actividades dedicadas a las mujeres consumidoras, que además tiene repercusión directa en muchísimos municipios porque tienen estructura municipal prácticamente en casi todos los municipios de la provincia, es muy importante y supone un mecanismo para trabajar. Pues que se consuma en esta feria de forma responsable, pero que se consuma. Y así, como dice la presidenta de Apacu, pronto despegaremos de esta crisis económica.